hola amigos pescadores ya estamos en la prefectura naval argentina de berizzo imágenes que nos envía nuestro amigo marcelo maco wiki del programa pesca y aventura una salida a la pesca de pejerreyes esto se realizó en los primeros días de mayo con la intención de hacer poca navegación se fueron a pescar a palo blanco muy cerca de la orilla y la verdad que la pasaron muy bien entretenida pesca mucho pique con pejerreyes de medida a los 42 centímetros pesca de flote bueno como es la pesca en el río de la plata con bollas grandes brazoladas cortas de 15 a 25 centímetros una o dos mojarras por anzuelo o también una mojarra y un filet colgando la verdad que la pesca está muy buena está para aprovechar si quieren ir a pescar le vamos a dejar los teléfonos de dos guías de pesca de la zona y bueno el agradecimiento para marcelo y sus colaboradores que nos acercan este excelente material lo atrapó éste con devolución que se va a vivir mira se va a vivir en caso el doble cancio el ninety señor y el muchacho prenda la pesca de signos ¡Cuidado! ¡Impresionante! ¡Esto es Fabiancito! ¡Bien ahí! ¡Espectacular Fabi! ¡Seguimos! ¡Bien ahí poroto! ¡Muy lindo ese! ¡Bien! 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 ¡Los 40 tuyos! Bueno ahí viene Fabi ¡Bien! ¡Bien Fabi! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba de los corazones! ¡Bien! 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 Bueno, Miguel, vino, comió, se fue, volvió, lo clavaste. No, no, en Lima lo paseo. Bien. Espectacular. Bueno, Miguel, venís, mortal combate. Aquí estamos Fabi con 8, todos en la misma medida. Sí, sí. Ah, hay algunos que están lindos, ¿eh? Estaban más lindos los otros. Sí, sí. Muy lindo, pues, ¿no? Bueno, Miguel. Muy bien. Bueno, Miguel, vienen todos de tu lado, ¿eh? Vienen todos para acá, ¿no es cierto? Sí. ¿Ves qué lindo este? Primero te comió delante y después vino atrás, ¿eh? Exacto. Muy buen pescado. Sí, sí, muy buen pescado. Está muy bueno. Bueno, Miguel, acá estamos. Todos calcados, Fabi. ¿Qué? Bueno. Bien. ¡Gracias!